Todas las noches te espero, solo en mi cuarto te espero Sigo diciendo tus besos, tu pelo, tu cuerpo, sabes que yo te espero Niña tú me gustas tanto, no puedo disimular Te juro que ya no aguanto, solo te quiero besar Niña tú me gustas tanto, no puedo disimular No se me van las ganas de comerte a besos, no se me van las ganas de volverte a ver No se me van las ganas de seguir sin tiempo, que solo con tu cuerpo puedo estremecer No se me van las ganas de recibir Y yo quiero ser su ángel guardián, su héroe, su vida, su barco en el mar Y yo quiero ser su ángel guardián Me pongo mal Un, dos, tres, Borja Rubio Solo dime que sí, que tú siempre vas a estar conmigo Seremos más que amigos, quédate una noche más Solo desde hoy Vete ya es mejor que seguir sin amor Ya se cierra el telón, se acabó la función Se le rota, yo sé que le provoca Cuando muerde su boca Quiere una noche loca conmigo Se le rota, yo sé que le provoca Cuando muerde su boca Quiere una noche loca Bailando reggaeton De sus amigas ninguna la paga Bailando reggaeton Con ese movimiento resto Ya me quedé envuelto Bailando reggaeton Ven, dime que me amas Que me extrañas Que te hago feliz, amor, todas las mañanas Ven cuenta las horas Que tenemos juntos Te invito a volarte Voy a llevar mucho más allá De lo que siempre he podido contigo Y es que me chistes Con tu mirada tú me lo que me hiciste Baby tú me envuelves Eres la estrella bendita Que le da luz a mi vida Lo verdadero no se vende ni se compra Y no vengas a engañarme con esa sonrisa rotada Ya me cansé de esperarte No vuelvas más a buscarme Yo mejor me voy de aquí Y que vengas a rogarme con la...